Si estás en este lugar y vibra tu corazón Si sientes tristeza de ser pecador Es este tu día de ser del Señor De cambiar tu vida, recíbelo No creas que has venido tú solo O el mismo Dios que te trajo hasta aquí No, 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 no creas que has venido tú solo O el mismo Dios que te trajo hasta aquí Jesús de mi vida, Jesús de mi amor Ven, cambia mi vida, te ruego Señor No creas que has venido tú solo O el mismo Dios que te trajo hasta aquí No, 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 no creas que has venido tú solo O el mismo Dios que te trajo hasta aquí Fue el mismo Dios que te trajo hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí